La Comisión Europea ha aprobado un proyecto de excelencia científica internacional al Instituto Tecnológico de Castilla y León, cuya sede está aquí en Burgos. Esa idea que estudiará incorporar técnicas de inteligencia artificial en los puestos de trabajo se ha llevado la segunda mejor nota entre más de 60 proyectos de la convocatoria Marie Curie dirigida a investigadores. Ser capaces de resolver problemas en los procesos productivos trasladando la inteligencia artificial al campo de trabajo. Los algoritmos de aprendizaje de conducta son los procesos en los que está trabajando el Instituto Tecnológico de Castilla y León. No solo hay que pensar en que hay que sustituir trabajadores por robots, hay que sustituirlos en determinados sitios y hay que incorporarlos en otras partes. Es decir, al final lo que se quiere es un diagnóstico de qué es lo que se debe hacer dentro de qué producir, seguiremos produciendo. Y esa idea les ha hecho conseguir la segunda nota global más alta en un proyecto de excelencia técnica de la convocatoria internacional Marie Curie de la Comisión Europea. Trabajaremos con otras cuatro o cinco universidades en Irlanda, Inglaterra y Turquía y la verdad que somos aquí en la región los únicos que hemos conseguido el apoyo de la comisión. Cada una de las partes aportará diferentes cosas al proyecto para generar un diagnóstico con el fin de mejorar los puestos de trabajo de cara a esta próxima década. Ellos van a ser los que van a aglutinar todas las necesidades que ven en los procesos y nosotros somos los que vamos a decir cómo se puede resolver. Es un proyecto a cuatro años vista en el que Burgos tiene una consolidada posición gracias a la participación del ITCL.